Esta partida pinta bien. Tengo yo buenas expectativas en esta partida. Es que mira, tengo tan buenas expectativas que mira pa' donde voy. Mira pa' donde voy, mira pa' donde voy. Pa' donde voy. Ya sabéis. Ya sabéis pa' donde estoy yendo, chicos. Estoy motivado en esta partidita. Voy a pillar una escopeta azul y le voy a reventar a todo el mundo en la cabeza, primo. A todo el mundazo, hermanos. Vale, venga, va. No sé si caer en este edificio rojo, en el gris o en el morado. Dani, ¿dónde está el morado? Allí. Te imaginas, parece un edificio morado. Suficiente por ahí. Vale, hay un cofre ahí súper precioso. Que me lo van a quitar. Es algo evidente, ¿no? Es algo... Mira, hermano, de verdad, ¿eh? La peña yo no sé. Vale, aquí seguro que hay un arma con la cual puedo matar a alguien. Pues sí, efectivamente. Vale, la cosa es... Vale. La cosa es... La cosa es... Encontrar... Un arma mejor. Joder, hermano, vaya mierda de loot que hay aquí arriba. Vale, podríamos ir... Tranquilo, tranquilo. Vale, pues la hemos liado. No sé cómo lo ha matado, ¿eh? Recargamos esto. Lo cargamos esto. A tu casa. Vale, justo lo que os decía, chicos. Escopetita azul para Dani. Para Papi, perdón. Y la escopeta esta nos la llevamos principalmente para que no se la quede nadie. No por otra cosa. Vale, necesitamos... Escudos, tío. Vaya mierda de loot que hay hoy aquí, ¿eh? Bastante mierdón el loot que hay aquí, tío. Sí, nena. Pues... Pues, 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 pues todo looteado. Sí, sí, está todo looteado, tío. Flipante, macho. Vale, Pipi, ya me la llevo. Me voy a comer una trampa que me voy a quedar loco. Vale, esto no está looteado, ¿eh? Pues sí, parece que sí. ¡Eh! Un sorbete, qué bueno. Esto me viene genial. Porque además me falta vida. Vale, está por aquí abajo, ¿eh? Vamos a ir a por él. ¡Artista! ¿Qué tal, artista? ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Me alegro, tío, de que estés bien y esas cositas, tío. Me alegro un huevazo y medio, primo. Vale, no me voy a tomar este mini que no me hace falta. Esto por esto. Vale, la escopeta la voy a cambiar por el bote. Y ahora sí que estamos ready, papi. Vamos a cerrar eso para que nadie vea que haya ahí un loot. Sabes tú, ¿no? La verdadera estrategia, papi, ya tú sabes. Vale, vamos para arriba. Y para tu casa, hermano. Vale, estoy escuchando un cofre por aquí. Efectivamente, el tío ese estaba rompiendo por algo. ¿Arriba? Sí. Viene, viene, viene. He hecho un poco la retijuela, todo hay que decirlo. O sea, todo se ha aclarado previamente. Hay que admitir cuando se hace la retijuela. La he hecho, o sea, es obvio. Es algo obvio, pero también hay que decir que era necesario. O sea, era necesario, hermanos. Tranquilos que el karma me lo pagará. O sea, ya digo yo que el karma me lo terminará pagando. Fortnite nunca olvida, hermanos. Vale. Esto por aquí. Nos lo tiramos. Vale, chicos. Pues hemos empezado bien. Cinco kills, ¿eh? O sea, flipa, tío. Cinco maravillosas kills gracias a las 4.500 personas que estáis viendo aquí en el directito. Recordad, en cuanto lleguemos a 5.000 likes, jugamos un 50 versus 50, ¿vale? ¿Qué os parece la idea? A mí me parece una idea formidable. Creo que es la mejor idea que he tenido en mi vida. ¿Te imaginas? Vale. No veo ni al tacto, no veo ni al tacto. Me gustaría ver a alguien, pero no veo ni al tacto. Conclusión, nos vamos. Vale. Me voy a poner esto mejor así. Me diréis, ¿por qué? Pues porque me sale del huevo. ¡Ja, ja, ja! Epa, 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 compañero, tío. Relájate, hermano. Hay que ser más feliz en la vida, tío. Hay que dejar tanta agresividad, tío. Vale, vamos a pillar este maravilloso cofre. Que lo he visto desde ahí arriba. Bueno, si me pongo una rampa mejor. No quiero destrozar el cofre, por favor. Eso es. Vamos a ver qué tiene. Sí. Un poquito... Un poquito truño lo que me ha tocado. Vale, chicos. Pues cuidado que me pueden venir por detrás del franco. Y sería una noticia bastante mala, la verdad. Sería una noticia que a mí, sinceramente, me pondría bastante tristón. Joder, creía que el reflejo ese era una persona. ¡Pero no lo era! ¡Me he equivocado! ¡Lo siento! Lo siento, hermanos. Lo siento. No hay nadie por ahí, tío. Y el punto hay que ir para allá. No lo entiendo. Bueno, yo lo que sé es que este cofre va a ser para papi. Eso es. Y... Prefiero los minis, ¿eh? Sí, sí. Prefiero los dos minis. Si fuera un mini, obviamente, lo cambio. Pero prefiero los dos minis, la verdad. Sinceramente, primos. Prefiero los dos minis, escuditos. Son más rentables, creo yo, que un sorbete, ¿no? Vale, si eso no estaba pillado, quiere decir, según mis deducciones astronómicas que llevo muchos años estudiando, de que esto no tiene que estar looteado. Pero siempre puede haber la sorpresa y que sí que esté looteado, ¿sabes tú? Vale, tengo miedo de... de los saltos altos tengo miedo, chicos. No sé por qué. Me ha entrado así un mierdecillo... ¿Esto también está looteado o qué, primo? Parece que sí, ¿verdad? Ah, pues no. Esto no está looteado. ¡Ay, que esto no está looteado, mi niño! Vale. Nos llevamos el gordo. Vamos a subir hasta arriba, o sea... Si no está looteado... Pues se lootea. Vale. Vámonos de aquí. Chicos, mil gracias a todos por estar aquí en el directito. Os lo agradezco mucho, hermanos. Os quiero y os llevo en el corazón. Y quiero que quede claro, ¿vale? Que quede constancia de ello. Y eso. Vale, chicos. Tengo miedo de llevar... Es que quiero dar la vuelta por aquí, ¿vale? Me diréis, ¿por qué? Pues no lo sé. La verdad es que he empezado a andar para acá y... Y no puedo parar. No, en serio. No sé por qué he empezado a dar la vuelta por aquí, la verdad. Voy a pillar más materiales. Pero si después nos construyes y te matan del tirón, ya lo sé. Soy un poco... Tonto. Oye, he visto... Que hay manzanas, ¿no? Sí. Hay manzanas que ahora se pueden recoger y te recuperan la vida, tío. Joder, hermano. ¿Son tres mini escudos? Prefiero los tres. Tente que haberme quedado... Con... Con los dos de antes y ahora tener cinco. Pero bueno. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Los tres mini escudos o el escudo gordo grande? Hola, aquí viene la tormenta ya, tío. Hermano, 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 hermano. Hermano, que me pilla, loco. Vale, nada. Estamos al lado, no rayéis. Joder, es que se me olvida lo de la tormenta, ¿eh? O sea, tengo un problema con la tormenta. Lo digo muy en serio. Os lo digo... Muy en serio, primos. Tengo un serio problema... Con la maldita tormenta, tío. Que nunca me acuerdo, ¿eh? De qué viene la tormenta. Si es que me va a dañar, pero bueno. Tengo un botiquín, pero... Yo qué sé. Podría haberme ahorrado esto, ¿sabes? Siempre igual, tío. Siempre igual. Siempre me pilla, tío. Siempre me pilla, macho. Yo no sé cómo lo hago. Prometo que no sé cómo lo hago. Dale. Construir... ¡Eh, eh, eh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. O sea... Uy, uy, uy. Es que claro, estaba escuchando algo y ahí... Se va, se va corriendo, se va corriendo. Quiere llegar a... Uf, chicos. Me va a reventar, ¿eh? Qué mal construyo, hermano. Vale. Eso es. Vale. Vamos a echarle botiquín lo primero. No, espérate. Primero vamos... Tenemos vida suficiente. Vamos al enfrentamiento con este. No, hombre. Tendría que haberme echado el botiquín, ¿eh? Joder. Vale. Botiquín, 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 botiquín. Sí, sí. Botiquín, botiquín. Jope. Hay que atravesar... Adiós. Me va a dar. No. ¿Qué he hecho? Madre mía. Ya he construido mal. ¿Qué cojones hace, Dani Rep? ¿Por qué no me deja...? Mira, hermano, de verdad, ¿eh? No sé construir. Vale. ¿Dónde está el papi? ¿Está ahí? ¿Dónde está? Pero papijo... ¿Chicos? Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? O sea... Estoy ahora mismo rayadísimo. Chicos, que viene la tormenta. O sea... Vamos a ver. ¿Qué clase de...? ¿Qué clase de...? ¿Qué clase de brujería es esta? O sea... No, me muero. Es que, claro, es que, claro. El tío ha sido inteligente. Es que... La he liado, ¿verdad? La he liado, la he liado, la he liado, la he liado. La he liado muy parda. Claro, la tormenta ahora me va a pillar y me va a quitar mucho más de vida. Y encima no tengo el botiquín. Vaya retraso. Vale, pero voy a llegar a socavón soterrado. Voy a empezar a coger las cosas esas para correr. Y no va a haber ningún tipo de problema, chicos. Yo lo sé. El tío se ha escapado. Mira, va por allí. Va por allí. No me voy a entretener en él. Pasamos, pasamos de él. Pasamos de él. Hostia, chicos, como la hemos liado. Nada, nada, nada. Pasando, pasando. A tus dadas, papi. Hostia, lo mataron. Se murió, se murió. ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado? ¿Cómo que no le he dado, tío? No, 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 no. Bueno, me han dado un tirito. Era inevitable, hermanos. Era inevitable, chicas. Pillamos esto de una. Y a correr. Y a correr. Y a correr. Vale, voy a irme para allá. Voy a pillar. Esta otro. Vale, y me subo por aquí. Uf, 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 uf. Hostia, ahora mismo. Joder. ¿El tío no viene por ahí, tío? Parece que no. No me quiero salir, no me quiero salir, no. No viene, no viene, no viene. Vale, vale. Estamos a salvo. Eso quiero creer. Uf, esta casa está... Dios, ¿quién cojones...? Vale, vamos a ver quién cojones ha disparado, ¿vale? Aquí arriba hay un cofre, eso es lo primero. Vamos a pillarlo. Y necesitamos materiales también, ¿eh? También os lo digo, tío. Hemos hecho las cinco bajas del principio y no hemos matado más. O sea, flipa. Propulsora. Bueno, prefiero... Me voy a quedar la propulsora, la verdad. Hay peña aquí arriba, ¿eh? No puedo subir por culpa del árbol, tío. Estoy aquí, papi. Estoy aquí esperándote, amigo. Estoy aquí esperándote. Vale, tranquilos. ¿Dónde está? Está aquí abajo, ¿eh? Viene otro. Pues se va a liar, ¿eh? Vamos a pillar los minis. No, mierda. Hostia, que había diez minis, tío. Se va a liar muy parda. Hay dos tíos ahí abajo, ¿vale? Y yo, sinceramente, ahora mismo, tío. Lo único que quiero, tío. Es tener paz interior. Eso es lo único que quiero yo ahora mismo, tío. Joder. Me acaban de disparar. ¿Y sabéis cuál es el problema? Mira, lo primero voy a quitar esto de aquí porque me cago en mi vida. Ahora no puedo coger la letra, tío. ¿Te puedes creer tú? Hola. ¿Ale está? Lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Te vi, amigo. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Asoma, asoma. Asoma, asoma. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, parce? No me lo puedo creer. Siempre, siempre igual, siempre igual. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, tío, de la tormentilla, tío. No me acuerdo de la tormentilla del huevo, tío. No me acuerdo de la tormentilla del huevo. No sé qué me pasa. El Olvidatormentas me llamaban. Impresionante, ¿eh? Uf, de verdad, yo es que... Uf, están allí, están allí reventándose. Y ahí no sé si estoy viendo algo dorado que sea un mierdón o... Ah, no, que es un cofre que ya está abierto. Vale, vale. Pues entonces el cofre se puede quedar ahí bien tranquilo, ¿no? O sea, bien tranquilito, bien tranquilo y bien tranquilo. Eso es, está bien el tiro, ¿no? O sea, a mí me parece un tiro bastante bueno. Hombre, la putada es que estoy viendo ahí algo bastante dorado y bastante bonito. Y no voy a poder entrar por culpa de la tormenta del huevo. Ya sabéis, tormenta del huevo siempre activa. A ver, también es verdad... También es verdad que ese hombre que está ahí... ¿Vale? Ese hombre justamente que estáis viendo... Vosotros ahí, ¿vale? Se va a llevar... Un tiraco, el primo, tío. Que va a flipar como nunca ha flipado en su vida, hermano. Este par se va a flipar, ¿eh? O sea, ya te lo digo yo. Mira, hermano. ¡Ale! Joder, parce. A tú sabes. A tú sabes quién comanda en la casa. Vale, chicos, a ver. Realmente... Realmente en estos momentos, ¿vale? Yo me replanteo la vida. Mira, amigo. Yo que tú dejabas de dispararme a mí... ¡Deja de disparar a la rampita! ¡Deja de disparar a la rampita! Yo que tú dejabas de disparar a la rampita, ¿eh, amigo? No vaya cerca al final. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Se la va a llevar. No. Viene, 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 viene. Es que no lo puedo creer, parce. Es que no lo puedo creer. Maldito, maldito, maldito. No me lo puedo creer. No. Joder, que mal lo estoy pasando. Pero mal que lo estoy pasando. ¿Dónde estaba...? Espérate, espérate. ¿Vale? Ya aquí no estoy, de verdad, tío. Que no... No, que viene la tormenta. Que viene la tormenta del huevo, tío. Otra vez la tormenta del huevo, tío. No puede estarse quietecita ella. No, no puede. No puede. No puede estarse quietecita la tormenta del huevo, tío. La tormenta del huevo huevoncio. Estoy en punto. Estoy en punto, estoy en punto. Y soy una persona muy bella, muy buena, tío. Que simplemente quiere jugar un poco a Fortnite. No, pasárselo bien. Disfrutar de este maravilloso juego. Gracias a casi las 7.000 personas que estáis viendo. Los chicos quedamos tres con vida. Y me gustaría ganar esta partida. Y me gustaría que dejarais un pedazo de like para llegar a los 5.000. Y jugar un 50 contra 50 una vez termine esta partida. Y quiero ganarla porque me llamo Danny Rep y soy muy bueno. Jaja, saludos. Creo que me estaban disparando a mí. Vale. Vale, chicos, a ver. A ver porque... A ver, a ver, a ver. Tranquilo, vale. Vamos a jugar. Con mucha calma. Tranquilos. No hay... No hay que preocuparse. ¿Alguien tiene miedo? Porque yo no. Yo no lo tengo, hermanos. Solamente me está temblando un poco el huevo. Pero eso es normal en mí. A ver. Hay uno que lo tengo... Medio localizado. Y hay otro que, bueno, pues está por ahí... Viviendo la vida, ¿no? Yo creo que hay otro por ahí que está ya... Hay otro que... Que le llego a Daria. A lo mejor... Monto aquí una fiesta, sabe. Un party. Como yo al final muera de un francotiradorazo, me voy a rayar, ¿eh? Me voy a rayar. Joder, primo. Joder, primo. Es que hay un tío... Ah, que quedamos él y yo. Que quedamos él y yo. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. De una, de una. ¿Quieres guerra de sniper? ¿La quieres? ¿La vas a tener? Claro que la vas a tener. ¿La vas a tener, papi? Estás aquí hablando... Con el dios del sniper, amigo. El mismísimo dios del sniper. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿verdad? Lo sé. Lo sé. Te resulte impresionante. Es algo normal. Todo el mundo... Todo el mundo... Pues se pregunta cómo puede llegar a ser tan bueno con el sniper. No es algo... Que los científicos todavía se lo preguntan. Espérate, porque... El sniper es bien, pero de construir... Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Estoy aprendiendo un poquilleno. Ya tú sabes, o sea... Amigo... Te has quedado un poco... Vale, espérate, espérate. Este hombre es muy gracioso, tío. ¡Ah, que viene la tormentuela! ¡Qué bien, hombre! La tormenta del huevo, claro que sí. Siempre activa con nosotros. 24-7, hermano. La tormenta del huevo tocando el huevo. Claro que sí. Sí me gusta a mí. ¡Hola, buenas tardes! Sí, mira que... Me gustaría a mí... No, 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 amigo. Hemos hablado, hemos hablado. Amigo, amigo. Vamos a ver. Vamos a ver, amigo. Que parece... Que parece que no me estás... Entendiendo. Pesado es este chico, eh. Que pesado es este chico, de verdad. ¿Ya está? ¿Ya estás hartado? Gracias. Otra vez, eh. ¿Ya? Gracias. Qué pesado es este chico. Hostia, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Se ha arrepentido. No sé quién la suma. Se la va a llevar. Al final, se la va a llevar. Al final... Al final te vas a terminar arrepintiendo, compa. Al final tienes la altura, pero yo tengo el flow. El flow caribeño. Tiene que haber gente tirándose de los pelos ahora mismo, tío. En plan, Dios mío. ¡Pero, mátalo! Pero, ¿sabes qué, amigo? ¿Queréis que lo mate? ¿Vosotros queréis que yo lo mate? ¿Lo queréis, no? ¿Lo queréis? ¿Queréis que le pegue un rusheo bueno? Madre, Indani, Red. ¡Se lo voy a pegar! ¡Se lo voy a pegar! Mira por dónde tú. Mira por dónde, mira por dónde. Que espérate que a lo mejor me vení un poco abajo, ¿sabes tú? Que veces en la vida hay que saber cómo hacer las cosas, ¿vale? O sea, hay que saber cómo realizar los movimientos. De una manera acertada, ¿vale? O sea, para nada me he cagado, chicos. Por favor, no digáis eso, hombre. Mira, hermano, de verdad. Eres el pesado. ¿Eres más pesado? Es que es muy pesado, ¿eh? O sea... No, es que me tengo que ir para atrás. Es que tengo que... Tomarme esto. Ya viene la tormentita. Ya viene, ya viene. Venga, ¿ahora qué? ¡Eh! Que me he capillado. ¡Ay, la madre! No, si verás. Si verás que al final... Vale, chicos, esto puede salir. ¡Eh! Le pillo la tromenzuela. Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos. Mirad lo que me acaba de salir en la pantalla, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque es que no os lo vais a creer. Justamente cuando el tío... Vale, cuando el tío... Lo voy a quitar... Lo voy a hacer ya porque es que si no... Mirad Twitter, ¿vale? Mirad Twitter. Lo que me acaba de salir en la pantalla, ¿eh? Justamente cuando he ido a ruchear el tío me sale esto en medio de la pantalla. Lo vais a flipar. No he tocado nada. Habéis visto que no he tocado el mando, ¿vale? Vais a ver... Mira. Lo acabo de publicar... En Twitter, ¿vale? Me cago en mi vida. Le rucheo y me sale un recuatro. Abajo a la izquierda del cual me dice... El televisor se apagará automáticamente. Pulsa aceptar para mantenerlo encendido. Y me pone tiempo restante 60 segundos. Un cuadradaco así. Y me acaba de salir en cuanto le he rucheado. Y la verdad es que me ha... Me ha... Me ha turbiado un poco el cerebro esto. ¿Por qué cojones aparece ahora, tío? Me están entrando unas ganas de pegarle un puñetazo a la tele, tío. Me están entrando unas ganas de pegarle un puñetazo a la tele. Pero un puñetazo de reventarla entera, tío. Flipo. Flipo, flipo, flipo.